Aquel en cuyo corazón reside el santo amor De gozo siempre la canción eleva al Salvador Yo voy feliz con Cristo el Rey, mi Salvador, mi protector Yo voy feliz con Cristo el Rey, mis cargas Jesús me quitó Jesús me ama bien lo sé, pues oye mi clamor Y si lo sigo por la fe, será mi Redentor Yo voy feliz con Cristo el Rey, mi Salvador, mi protector Yo voy feliz con Cristo el Rey, mis cargas Jesús me quitó La vida aquí terminará, el fin ha de llegar Mas la promesa fiel será, Jesús me salvará Yo voy feliz con Cristo el Rey, mi Salvador, mi protector Yo voy feliz con Cristo el Rey, mis cargas Jesús me quitó ¡Suscríbete al canal!